Haciéndoles saber nuestra inconformidad como jóvenes y que queremos una democratización de los medios de comunicación Ya tenemos la fuerza, ya estamos aquí ¿Podríamos ir a Canal 9? ¡Ni un moto al PRI! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hay que leer! ¡Para Peña nunca ser! ¡No voten por el PRI, señoras! ¡La gente consciente no vota por un compete! ¡La gente consciente no vota por un compete! ¡El pueblo consciente no vota por un compete! ¡No se quiere! 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 ¡No somos estudiantes! ¡No somos morros! ¡Somos estudiantes! ¡No somos morros! ¡Somos estudiantes! ¡No somos morros! ¡No somos morros! ¡Somos estudiantes! ¡No somos morros! ¡Medios! ¡Medios libres! ¡Medios libres! ¡Medios libres! ¡Medios libres! ¡Ni un voto al PRI! Televisa te idiotiza, un libro concientiza. 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 ¡Asesinos, asesinos, asesinos! ¡Asesinos, asesinos, asesinos! ¡Ni un voto al PRI! 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 ¡Guajaca se levanta! ¡Ibero aguanta! ¡Guajaca se levanta! 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 ¡Muchas gracias! ¡Estudiantes, informados, jamás manipulados! ¡Qué le apesta, qué le apesta, qué le apesta, qué le apesta, qué le apesta! ¡Cuéntanos bien! ¡No somos uno! ¡No somos cien! ¡Esta mentira, cuéntanos bien! ¡No somos uno! ¡No somos cien! ¡Esta mentira, cuéntanos bien!